Aplausos ¡Láganle! 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 ¡Y dos! Marca muy más por el aire que me encanta Y también ¡Hay que ser los Unidos ¡C ¡Hay que ser los Unidos ¡Ey! ¡Vamos! ¡Tiene el pan, madre, pues quiero! ¡Felicidades, todos los que han brindado! ¡Esta que va a cantar, juega en el corazón! ¡Ay, saca el comprensimiento! ¡Grama bien melodioso! ¡Tiene el fin de la verganza! ¡Caramba, que mucho rojo! ¡Tacar con el cielo! ¡Caramba, que mucho rojo! ¡Felicidades, todos los que han brindado! ¡Felicidades, todos los que han brindado! ¡Caramba, que mucho rojo! ¡Ay, saca el comprensimiento! ¡Felicidades, todos los que han brindado! ¡Felicidades, todos los que han brindado!